El León anunció la renovación de contrato de Rodolfo Cota por cinco años más, con lo que el guardameta prácticamente aseguró su retiro de las canchas como jugador de los panzas verdes. A través de un mensaje en redes sociales, el Club Esmeralda informó sobre el acuerdo hasta 2027 con Cota, quien en estos momentos se encuentra concentrado con la selección nacional para los partidos de la eliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2022. Rodolfo Cota, quien cuenta con 34 años de edad, llegó a los panzas verdes en la apertura 2018, proveniente del Guadalajara. Ha disputado un total de 109 partidos con el equipo guanajuatense en los que ha recibido 121 goles. Fue campeón con los Esmeraldas en el Guardianes 2020.